Xochimilco. El lago de Xochimilco es uno de los cinco lagos que comunicaban al Valle de México antes de que los llenáramos de asfalto para construir un sunburns. Caracterizado por chinampas y diversidad de especies como la jolote, el lago de Xochimilco fue clave para el desarrollo agrario de la ciudad y actualmente es uno de los centros turísticos más conocidos de México gracias a las tragedias. Arriba de una tragedia llamada Rosita. Oh Isabel, te amo. Puedes pedir tacos de carnitas, quesadillas o que la invitada de esta semana, Michelle Rodriguez, protagonista de la obra de Teatro Los Viserables, canta una canción de Álvaro Carrillo. Así que si quieres venir a comer unos tacos de buche en un montón de los lugares más representativos del país, ven a Xochimilco, cerdo gondolero. Bienvenidos a esta emisión de Ñam, Ñam, Extravaganza, donde todo se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre el contexto, Xochimilco, la trajinera. Pero el día de hoy venimos con una residente de Xochimilco, con una, ¿cómo decirlo? Es una persona talentosísima, con un currículum gigantesco. Ella es actriz de telenovela, actriz de stand-up, cantante, comediante, ¿qué más he hecho? He hecho pura televisión, he hecho un fuerte aplauso, por favor, para mí. ¿Cómo te va? Estamos en tu hood. Estamos aquí en Xochimilco, bienvenidos. Yo soy de aquí, de Xochimilco, y vamos a pasear a las trajineras. Oye, tu mamá nos cocinó. Mi mamá les cocinó, con todo el amor del mundo. Eres el primer invitado que me dice, ¿qué quieres de comer? Mi mamá cocina delicioso, mi papá, muestra un botón. Eres aquí, VIP influencer, celebridad local en Xochimilco. Mira, lo que pasa es que hay muchos embarcaderos. Entonces, tú puedes llegar como visitante, normal, a cualquier embarcadero, llegas, te suben a la trajinera y listo. Pero nosotros tenemos una entrada VIP. ¿Un VIP? Sí, pues sí. Ok, ¿por qué tienes una entrada VIP por aquí? Porque mi amigo Lalo es amigo de algunos de los que tienen trajineras en este embarcadero, y nos hacen el favor de entrar por esa entrada, donde es más fácil recibirnos, con mucho entusiasmo. Buenas, ¿cómo están? Y así ya no tenemos que hacer las engorrosas filas. Esta es la entrada VIP, mira. Nótese lo VIP. Ay, Cristo. Cuéntame, ¿qué hay por aquí? Bueno, hay chapulines, pascle. ¿Pascle? ¿Qué es el pascle? El pascle es el páncreas de la vaca. ¡Pum! Sabroso. Salsitas, frijoles, flacoyos, arrocito y chicharrón. O sea, todo esto es como lo típico para un día de campo en Xochimilco. Esto es más que nada como el taco placero, diría Paquita, la del barrio. El basics. ¿Qué tanto te podrías comparar con un taco placero? Oye, me gusta esa idea. ¿Te gusta? Y soy sencilla, pero sabrosa. Me encanta, sí. Quiero ser un taco placero. Sencilla, pero sabrosa. Oye, ¿cómo se llama la trajinera? ¿Princesa? La trajinera se llama como tú, princesa. Decías que la gente no cuida a Xochimilco, que se portan horribles, ¿no? Bueno, no, ¿cómo ponerlo en palabras bonitas? ¿Tiene un poco sucia el agua de aquí? Es muy importante que nosotros, los que vivimos aquí, cuidemos lo que tenemos. Número uno, porque es una belleza natural impresionante que no se encuentra en ninguna parte del mundo. Dos, porque es el lugar donde vivimos. Y tres, porque es el lugar donde nos da trabajo y comida. Me encanta, eres como una política de Xochimilco, pareces como la senadora. La senadora de cenar. Vota por mí si te importa. ¿Te importa Xochimilco? Que esa sea tu campaña. Totalmente. ¿Quieres hacer un anuncio promoviendo cuidar Xochimilco? Yo puedo hacer al adolescente borracho y tú llegas y me dices algo. Estoy lista, estoy lista. El gobierno de la república informa. Jerry, estoy borrachísimo, güey. Qué bueno que venimos a las trajineras, güey. No, no, amigo, detente. No vomites aquí. Somos patrimonio cultural de la humanidad. Ven, te doy una bolsa de plástico para que vomites. No te vuelvas a emborrachar nunca. ¿Cómo empezaste a llamar la atención de la gente? ¿En qué momento te diste cuenta que te gustaba tener cautivo a un público y hacerlos reír o sorprenderlos con una habilidad? Pues, nada, como que desde muy chiquita siempre quise cantar y actuar y eso. Me he caracterizado por tener esta jiririlla y el comentario jiquiquí. ¿El comentario que hace el juego? ¿Te causaba problemas eso? Jamás. Incluso, nada, como comediante lo sabes. Incluso es como para librarte de ciertas cosas, ¿no? Como para medio hacerte bueno. Si no me vas a bulear, te gané, ¿no? No sé. En realidad, nunca fue como mi plan la comedia. Yo siempre quise actuar, quise cantar. El stand-up lo descubrí en la televisión, lo veía. Y yo decía, qué padre. Jamás se me ocurrió que yo podía hacerlo. Como actriz, hago mucha comedia. Entonces, hacer stand-up es como un... Casi como cantar. Es una cosa que me hace sentir viva. Me encanta. Paco, placeros, así. Servilleta y tortilla en la mano. A menos de que quieras un platito. No, ese es de güero, ¿no? De fresa. De esta barrio, ¿no? Sí, caray. Ya vi, ya vi. Mira, chicharrón. Ese sonito que hace el chicharrón cuando empieza a absorber el limón. Que hace como... Como úlcera gastrica. Él sí le puso chapulines. Claro. Salta barrio. Es que no sabes de dónde salieron. ¿Quieres pegar unos mariachis y cantar un rato? Lo que tú quieras. Oye, está bien sabroso, ¿eh? ¿Cómo se llama tu mamá? Hilda Varela, la doctora Varela. Un aplauso para la doctora Varela, por favor. La doctora Varela. Ya le pegaron. Por canción, por oro, amigo. ¿Por canción? Va a cantar con ustedes. ¿Les gusta? Canta perrón acá, ¿eh? ¿Qué le sabe a la cantada? Más o menos, anda mala. Y ella canta. Qué barbaridad, ¿eh? Qué sincronía tan rápida. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, haremos con las nubes tercio pelo. ¡Oh, oh, oh! Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan. ¡Ay, qué bárbaro! Muy bueno, ¿eh, muchachos? Oigan, gracias. ¿Cuál quieres? La que tú quieras. ¿Cómo pasaste de querer ser actriz a ser actriz? Esta es una historia muy bonita. De pronto, la cabeza te engaña y te dice, híjole, se me hace que tu tipo físico no va a dar. Mi familia siempre me apoyó y me decía, hazlo y no sé qué. Y yo le saqué muchísimo y estudié diseño y comunicación visual en UNAM para estar del otro lado haciendo producción. Pero la verdad, muy dentro de mi corazón yo sabía, decía, un día en una producción van a necesitar una actriz que se lo sepa. Para decir, no, a ver, rápido, ven tú. Y yo me lo iba a saber y lo iba a hacer increíble. ¿Y sucedió? No. Entonces, cuando terminé la universidad, había un grupito de teatro y un amigo me dijo, oye, yo voy a una escuela donde van a hacer hairspray, necesitan una gordita que cante y dije, es mi momento. Llegué a arte estudio y había 90 gorditas que cantaban mejor que yo. O sea, no te quedaste con el papel, pero lograste algo. Pero me quedé en la escuela y entonces, estuve cuatro años ahí estudiando comedia musical y, ¿quieres un platito? No, mira. Es que pensé que me ibas a regañar, te falta barrio. Te falta, pero ten. Le pongo un talito, tú sí, y me contando. Y la vida me llevó a las audiciones, fui a una audición para Si nos dejan, el gran musical mexicano. Pero me quedé y empecé a hacer Si nos dejan en 2011 y luego, luego me hablaron para hacer televisión y después me hablaron para hacer cine y después empecé a hacer stand-up y vino 40 y 20, que fue una cosa brutal porque me regaló una toña espectacular que la gente ama y que yo la amo. Pero desde Polita creas personajes entrañables. ¿Qué pasó con Polita? Vamos más atrás. A la gente le encantaba la Polita. Como que la Polita decía yo estoy enamorada de Sebastián Rulli, ¿qué tiene? ¿Quién quita en una de esas? ¿Me hace caso? A mí me dio mucha seguridad que yo no tengo. O sea, a mí cuando me gusta a alguien, o sea, mi tema se convierte en ¡ay, qué bonito está el día! ¡Ay, qué picosa! ¿Tú sabes? Es de mi mamá con cariño. Y la Polita, no, la Polita es una aventada y le gustaba el güerito chulo y lo quiso besar y se lo llevó de fiesta y ahora con la toña pues es un poco ¡ay, yo me llevo igual con mi patrón! ¡Ay, la señora no se enoja! Dice. O sea, te cumpliste como en la rock star de las señoras del aseo. Tantito. Pero para mal, ¿no? Pues para bien, porque ilusionadas en el amor para mal, porque bien incontestonas, mira. ¿No crees que haces demasiadas cosas? ¡Ay, no! ¿Qué haces? O sea, ahorita solo estoy haciendo miserables, pero por lo regular hago teatro, tele, cine, stand-up. Si puedo venir a hacer actividades en Xochitl, también las hago. O sea, ¿se podría decir que eres una adicta al trabajo? ¡Sí! Lo que pasa es que lo disfruto tanto que no me cansa. ¿Te pones lady trajinera? Lady... Pero qué malamente traen en la trajiuber, ¿no? Están muy serios. ¡Eh, eh! ¡Fiesta! Estoy pensando probar el pascle. ¿Cómo se llama? ¿Chamicle o cómo? Pascle. El pascle challenge. ¡Lo logramos! Bravo al pascle, pero tarde en irse. Como que es chico el pascle, ¿no? ¡Sí! Santiago, es remero. ¿Cómo decides la profesión del remero? Pues, trabajando diario y aprendiendo. ¿Cómo es el entrenamiento para hacer remero? Para hacer remero hay que remar seguido. ¿Cómo es? Y luego lo saco. ¡Ay, ya se enterró! Derecho, para arriba, para arriba. No lo dejes solo, explíqueles. Tienes que sacar rápido para que no se quede el remero. No tienes que sacar rápido para que no se te quede el remo. No lo puedo meter. ¡Ya no hunde! No subí rápido para arriba para que no se... Ah, como si nada, ¿no? Como si fueran tacos. Tú vas al teatro ahorita. Yo voy al teatro. Simplemente al teatro. A dar función. ¿Desde hace cuánto estás haciendo Los Miserables? Ya llevamos 100 representaciones, un poco más. 150 casi. Estoy muy feliz haciendo Madame Tenardier porque es el personaje que me cambió la vida. Cuando vi Miserables la vez pasada, hace 10 años, hace 15 años, se puso la puesta en México. Fui a verla. Me gustaba ya el teatro musical, pero cuando vi Miserables dije, no puedo creer que esté pasando esto. Es un dramón. Es espectacular el vestuario, la música es increíble. Yo quiero hacer eso. Me enamoré de Madame Tenardier. 15 años después tengo la oportunidad de hacerlo cada noche. ¡El América! ¿Cómo te preparas a la vez que llegas? Hay que vestirse, hay que arreglarse, hay que calentar la voz y siempre me hago una crucecita de baba atrás de las orejas. Me persino y entro. Pues vamos a llevarte. Te doy la ventona al teatro. Sí, un taco y nos vamos. Venga, un taquito más y nos vamos. Ahorita que nos bajamos de la trajinera te pedían fotos y uno de ellos te dijo no sabes lo que eres en mi vida. ¿Cómo crees que hay esos personajes tan entrañables? Creo que los amo mucho y los vivo plenamente, románticamente. Habitar esa piel es muy divertido porque también yo me permito hacer cosas que no hago en la vida. ¿Y de dónde crees que viene que tus personajes puedan conectar tan bien con el público? Creo que cuando la gente se siente identificada se siente parte de algo. Yo tengo esto y creo que nadie más lo tiene y entonces es como ¿Ah, tú también? ¡Ah, qué chingón! Entonces hay empatía y eso es lo que pasa. Los personajes que, o sea, Toña y La Polita son personajes que no tienen pena de ser quienes son y que les gusta ser quienes son y que les funciona ser quienes son. Apasionante, espectacular e inolvidable. New York Times. Es más Godín de lo que pensábamos. Faltó un gafete. Sí, lo traigo en la mochila. Pues eres muy famosa. Te tenemos que dejar aquí porque nos prohíbe... Me encantaría llevarlos hasta el camerino, pero ya vendremos otro día. ¡Qué celebridad! La pasé muy bien. La experiencia de Xochimilco le voy a dar 10 porque me trataste de maravilla y gracias a la doctora Varela por mandar toda esa comida. Comenten a quién más quieren ver aquí y vengan a ver los Mis Adores Amish y vayan a sus shows y vean la próxima temporada de 40 y 20. ¿Faltó algo? No sé. Ahí chequenme a ver qué hago. La cuarta ya viene. Venga, síganme en las redes. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Si nos dejan nos vamos a querer toda la vida si nos dejan ¡Gracias!